Jorge Zapata Seguimos hoy con la presencia, como todos los martes, de Jorge Zapata. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un saludo a todos los televidentes, por supuesto, en este día donde... Este es un poquito fresco, el día de otoño ya, ¿no es cierto? Pero estaba saliendo el sol y dicen que va a nublarse un poco durante el transcurso del día, ¿no? Está hermoso, Jorge. Pero va a haber una buena temperatura. Pero, bárbaro. Va a haber una buena temperatura y para mañana también, miércoles, va a haber una buena temperatura. Pero dice que a la tarde hay inestabilidad en la zona de Córdoba capital, en esa zona, dice el servicio meteorológico, ¿no? Y que bajaría un poco más la temperatura sábado y domingo. Es normal, estamos en otoño, demasiado lindo. Yo lo decía al comienzo del programa. Ayer fue un día hermoso, ayer hubo un momento que consagré yo que estaba hermoso, hermoso, hermoso. ¿Está tomando sol usted ahora si está? Lo veo bronceado. Estoy tomando un poquito de sol. ¿Sí? Sí, bien. Salgo un poquito de la siesta porque tengo que salir cuando está el buen tiempo a caminar un poquito. Yo siempre aconsejo a la gente que disfrutemos caminando nuestra zona, nuestra sierra. Salgo un poquito por el problemita que tengo. Salgo no puedo caminar tanto, ¿no es cierto? Pero lo hago. Lo hago cuando está bueno el tiempo. Cuando hace frío ya no voy a poder hacerlo, lamentablemente. Bueno. ¿Qué tema nos ha traído para hoy? Mira, un tema que me ha preocupado lo ha ocurrido el domingo a la madrugada aquí en la cumbre, en la calle Tazano donde está el galpón. En este hecho está vinculado justamente a Alejo, que trabaja con nosotros junto con su amigo. De este guardián, este guardián, no sé cómo llamarle el tipo este. Un pato vica, creo. Un pato vica, ¿no es cierto? Bueno, que los agredió sin ningún sentido, especialmente al amigo que le pegó una trompada en la boca, le lastimó en la boca. Alejo había ido, creo que al auto, buscar algo. Y cuando vuelve, le dicen, ¿no es cierto? Y también es agredido. Ese tipo de cosas no tiene que ver nunca más. Peor todavía, porque con un elemento contundente que todavía no sabemos si está autorizado por ese tipo de personas de seguridad. Sí, no puede usarlo. No pueden usarlo. En cualquier boliche bailar, después no va a haber un tipo que esté con eso. Este pato vica, creo que es de Capilla del Monte, si no me equivoco. Así dicen. Bueno, es lamentable lo correcto. No tiene que pasar nunca más que sean agredidos así. Aparte, buenos chicos como son, porque yo los conozco. Porque si hubieran hecho algún lío o algo por el estilo, bueno, está bien, ¿no es cierto? Pero se comportaban perfectamente bien. Querían entrar ellos, querían entrar. Nada más que eso. Sí, fue insólito. Fue insólito eso. Por mi parte, al comienzo del programa, yo decía que, bueno, gracias a toda la gente que, solidariamente, justamente, ha manifestado en las redes sociales o ha compartido la información. Ha compartido, efectivamente. Y los medios provinciales hoy lo están... Lo han tomado mucho. Lo han tomado. Lo han tomado, sí. Fue algo insólito. Y yo, por otra parte, quiero, bueno, aclarar una situación. Porque yo ayer, en mi alocución, decía que, en este caso, Joaquín Ovelar, que también agredió a Alejo. Lo agredió, efectivamente. Después me aclaró, porque yo decía como si fuera el propietario del lugar. El propietario del lugar, sí. Bueno, aclaramos, porque esto también corresponde que sea así. Si me equivoqué, yo voy a decir que es el propietario y no lo es. Como dice Ovelar, que no es el propietario, que el propietario es Adién Sánchez. Bueno, pido disculpas. Aunque todos sabemos que si estaba ahí trabajando, contrata a los adicionales o contrata el personal de seguridad, bueno, es parte de la empresa, ¿no? Y otra cosa que yo no entiendo... O sea, que ya está aclarada la situación. Sí, está aclarada. Otra cosa que no entiendo, había policía. Afuera. Afuera. Afuera en el recinto, no adentro. No, afuera, afuera. Estaban afuera y vieron todo eso. Y no actuaron, no actuó la policía. Y dice que estaba el comisario, así. Sí, es lo que parecería que el propio comisario, que ha estado allí y que no habría actuado como tiene que actuar un funcionario policial. Es por ello que está radicada la denuncia en la ciudad de La Falda. Está perfecto, eso me parece correcto. No tiene que ocurrir más este tipo de hechos, ¿no? Si ellos hubieran hecho algún lío impresionante, bueno, está bien que pueda pasar algo, pero no pasó absolutamente nada con ellos. ¿Te das cuenta? Esto de la violencia por parte de los que están en la puerta del boliche, ese caso, no tiene que existir más. No, ni contra nadie. Contra nadie, en definitiva contra nadie. Porque actuó mal. En definitiva contra nadie, es cierto. Yo quiero terminar con este tema, disculpame, Jorge, diciendo que este tema ya está en manos de la justicia. Porque hay denuncias de promedio. Y esperamos que la fiscalía o que la justicia, o quien corresponda, investigue el caso y que no quede así como está. Y que no quede nada, efectivamente. Por nuestra parte, ya está finalizado. Nosotros ayer habíamos también invitado a la otra parte a hablar. Bueno, todavía no, pero están invitados a hablar cuando quieran. Cuando quieran, está perfecto. O sea que, como siempre, nuestra forma de trabajo, darle posibilidad a uno y a otro. Está bien, correcto. Esperemos que se haya una solución y que la justicia actúe, por sobre todas las cosas. Como en muchos casos, lamentablemente no actúa. La mayoría de los casos no. Bueno, nos vamos otra vez a las noticias. En este caso, en el orden internacional, con la guerra en Ucrania. 50 días ya van de la guerra. 50 días, casi dos meses. 50 días ya van de la guerra en Ucrania. Y lamentablemente, ayer, bombardeos en dos ciudades pequeñas de Ucrania. Donks y Lugansk. Destruyeron prácticamente la ciudad. Se calcula que hay una cantidad impresionante de civiles muertos. Yo veía las imágenes muy tempranito de la mañana. Una de las ciudades no ha quedado nada. Una de esas pequeñas ciudades. Se han quedado dos casitas más o menos bien. Es mucho. El resto, pero todo destruido. Uno no puede creer todo lo que está pasando. ¿Y hasta cuándo va a durar esto? Es la pregunta que nos hacemos. Es cierto. Porque ya no se reúnen. No hay negociaciones de por medio. Siguen bombardeando. Dicen que han movilizado ahora en embarcos, tropas, pero una cantidad impresionante, ¿no es cierto? Ya para seguir invadiendo Ucrania. Entonces uno no puede creer esto que está ocurriendo. O sea, Ucrania como que sigue resistiendo. Sigue resistiendo, sí. Y dice que van a resistir hasta el final. Van a resistir hasta el final. Lo ha dicho el propio presidente de Ucrania. Qué tremendo, qué tremendo. No vamos a permitir que ellos nos manejen totalmente como nos están manejando. El Papa Francisco, ¿qué medida ha tomado con respecto a esto? ¿Se ha manifestado, por supuesto? Sí, se ha manifestado, se ha manifestado. Pero ¿qué puede hacer, no es cierto? Está totalmente en contra. Esto no puede ocurrir. Pero la OTAN es la que tiene que intervenir también. La OTAN es la que tiene que intervenir para ver a qué acuerdo se llega para que se acabe la guerra una vez por todas. Es la cantidad civil que están muriendo, niños. Uno no puede creer, ¿no? Han tenido una suerte grande todos los refugiados que pudieron escaparse. A tiempo. A tiempo, efectivamente. Pero muchos quedaron porque dijeron, no, no van a... Dicen, no van a atacar todas las ciudades. Seguramente va a ser la capital. No, las pequeñas ciudades también las están atacando. Exactamente igual. Lamentablemente, ¿no? Bueno, dejo por un instante esto que lo vamos a seguir tratando. Porque lamentablemente esto va a seguir. Y voy con este tema importante. COVID. El caso del COVID. Vos sabés que a partir del día de hoy, en la provincia de Córdoba, comienza a vacunarse la cuarta dosis. Ah, bien. Para el personal de salud, en primer término, para la gente de seguridad, para niños, para aquellas personas que tengan problemas de salud serios, mayores de 50 años. Ah, bien. Así que vamos a tratar de averiguar aquí en la cumbre, nosotros, para que la gente sepa y vaya a colocarse la cuarta dosis. Bien. ¿De qué será? ¿Será de la rusa o de la Pfizer? No especificaron, no especificaron cuál es, ¿no es cierto? Pero habrá que ver, ¿no es cierto? ¿Cuál es la...? Acá sí coloqué, yo me coloqué la AstraZeneca. No sé ustedes cuál se habrán coloqué. Sí, sí, fue una mezcla en su momento, fue la AstraZeneca, después estuvo la Pfizer, en fin. Yo las tres. Pero estaría bueno que vos averigües. Las tres me coloqué, pero yo voy a averiguar. Ahora, cuando salga de acá, voy a ir a averiguar. Perfecto, Jorge, muy bien. Para que la gente conozca, ¿no es cierto? Por otra parte, estamos ya en una etapa como que no hay pandemia. No hay. Bueno, en los últimos días no hubo, por suerte, muertos. Ningún muerto, no hubo ningún muerto, gracias a Dios. Gracias a Dios. No hubo ningún muerto. Pero para que se acabe, pero para estar prevenido por las dudas, ¿viste? Está bien, Jorge. Porque por ahí entra turismo que viene del extranjero, no sabe si trae otra vez, ¿no es cierto? Así que hay que estar prevenido, ¿viste? Lo que es el caso de China. Impresionante la cantidad de casos que hay en China. Mirá vos. Impresionante. Está todo el mundo alejado en China. Dice que han cerrado hasta farmacias. Lo que pasa es que me parece que no había tantos vacunados allí en ese país, ¿no? No, bueno, pero hay una cantidad impresionante en los últimos 48 años, impresionante la cantidad de casos que ha habido en China, ¿no? Impresionante. Dejamos por un instante esto. Vamos tratando varios temas. Sí, claro. Y otro tema interesante ha sido, que vos seguramente lo has tratado el día de ayer, el tema de turismo. Ha sido realmente impresionante este fin de semana. Cuatro días que han sido maravillosos, ¿no es cierto? Por la provincia de Córdoba y muchas provincias más, ¿no? Sí. Porque no solamente aquí en Córdoba, sino en todo el país. Pero hay una característica que me causó sorpresa ayer por la tarde, cuando me enteraba de la cantidad de uruguayos que vinieron a la ciudad de Córdoba, se alojaron a la ciudad de Córdoba. Hubo en la ciudad de Córdoba un 90% de alojamiento. Y del 90% de alojamiento, un 70% eran uruguayos. Mirá vos. Uruguayos que venían especialmente a conocer la ciudad de Córdoba. Está haciendo buena promoción turística la ciudad de Córdoba. Muchos se alojan allí y durante el día salen a Paz, a Rapunilla, a Tralacierra, a Camuchita. Eso es lo que hacían. Eso es lo que hacían. Eso es lo que hacían. Yo escuché el comentario de varios uruguayos. Dicen, estamos recorriendo primero la ciudad para conocerla bien, que es hermosa. Decían muchos matrimonios uruguayos. Y luego recorrimos todos los lugares de la sierra, dicen estos cuatro días. Pero es impresionante la cantidad de uruguayos. Las notas que hacían en la calle. Era vos. Era impresionante, era algo realmente increíble. Acá en la cumbre estuvo muy bueno, ¿no? También. Sí. Claro que sí, lo hemos hablado. Sí, muy bueno. Se habla de un 98%. 98%. Paula Olmo aprovechó, va a estar mañana aquí conmigo. Va a estar bueno, que lo confie. Pero se ve ahí, uno salía de la calle, era impresionante la gente que andaba, ¿no? Realmente, bueno, esto le ha venido bien, ¿no es cierto? Para muchos. A la economía, claro. Para la economía del pueblo. Porque trabajó, todos trabajaron muy bien. Sí, y de acá a 10 días, Jorge, se viene el desafío de Pinto. Y se viene el desafío de Pinto. Por eso viene Bárbaro también, que seguramente dos o tres días va a haber una muy buena gente. Aunque hay comerciantes locales del centro, que no están de acuerdo. Que no están de acuerdo. Que el evento se haya ido un poquito más lejos del centro. Muchos hay, que no están de acuerdo. Yo he charlado con varios, y con gente común, que por allí no tiene vehículo, y no puede ir caminando. Antes dicen, los veíamos por el centro, íbamos a la largada, los veíamos a dar vuelta por el centro. Ellos sabrán por qué, ¿no? Bueno, pero ahí está. Ya está. Otra de las cosas, ¿no? Bueno, hemos charlado de varias cositas en el día de hoy. Tengo un informe que ha dado a conocer el Ministro de Economía en el día de ayer. ¿Qué dice, don Guzmán? Dice que va a haber un ingreso importante, un bono, para aquellos monotributistas, los de menor categoría, de 18.000 pesos en dos pagos que le van a dar. ¿Como un IFE? Sí, efectivamente, un IFE, efectivamente. Eso sería desde mayo para ellos. Ah, bien. Y para jubilados y pensionados que tienen jubilaciones menores de 50.000 pesos, menores, no la mire, sino menores, jubilados y pensionados, que sería también algo importante, ¿no es cierto? 12.000 adicionales. ¿12.000 pesos? 12.000 pesos. Eso sería en el mes de mayo también. Bien. En una sola cuota. Bien. ¿A vos te tocaría? Me tocaría. Bien, vamos, Jorge. Me tocaría también, así que más contento todavía. Claro, bueno. Pero lo que yo sigo diciendo, viste, en esto, este es un adicional, pero lo que yo sigo diciendo, qué importante que sea un buen aumento para los jubilados y para los pensionados, especialmente los que ganan menos jubilados, ¿no? Sí, porque la inflación continúa. Y con la inflación continúa. Y vos sabés que hablando del tema de inflación, lamentablemente yo sigo pensando que va a continuar. Porque los alimentos no bajan de precio, la carne no baja de precio, las verduras no bajan de precio. Este es un tema también que nos preocupa y mucho, lamentablemente. Así es. Yo tengo la idea de que vamos a ir por varios meses más. Ojalá que... Esperemos que no. Se vaya mejorando y que este pico de inflación vaya bajando, ¿no? Con el transcurso de los meses. Esperemos que sí. Y me quedaba de deporte, algo también. Dale, tenemos un minutito nomás. Un minuto rápido. Ganó Belgrano, sí, puntero, ganó Deportivo Siestra, que venía invicto, Deportivo Siestra, por dos tantos contra uno. Perdió Talleres otra vez. Perdió Talleres por la Liga Profesional. Así es. Perdió ante Argentinos Junos por dos tantos contra uno. Un momento que no jugó bien, sin ninguna duda, Talleres. Y viene el partido de la semana que viene por Copa Libertadores. Ellos dicen que están pensando en la Copa Libertadores. Ah, no tanto en la Copa, en la Liga. En la Liga, porque mañana les toca con River. Contra River, uuuh. Mañana miércoles en el estadio... Aunque River no viene con todos los titulares, ¿no? No, no. No, ha dicho Gallardo que va a traer unos suplentes porque están pensando también en la semana que viene en el partido de Copa Libertadores. Bueno. Otro que viene muy bien ya para el final es Instituto. Sí. Viene muy bien Instituto. Aunque tuvo fecha libre. Tuvo fecha libre, pero está con 20 puntos y está con una buena... Y Belgrano, próximas fechas, tiene fecha libre también. Bueno, Jorge, gracias por tu presencia. Ha sido un salpicadito de cosas. Hemos tratado un par de cosas y para el jueves, por supuesto, que nos van a quedar siempre algunas cositas pendientes. Muchas gracias. Te esperamos el jueves. Si Dios quiere, estamos el jueves. Un saludo para todos nuestros televidentes. Pausa. En la Cumbre Sport encontrará todos los modelos de calzado deportivo para la escuela. Topper, Adnice, New Balance, Adidas, Nike, Riff, Puma, Ribu. Además, todos los accesorios para el deporte y la vida sana. Pelotas de fútbol, raquetas de tenis, paletas de pádel, guantes para el gimnasio, bandas y colchonetas para yoga. Aceptamos todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. Como siempre, la Cumbre Sport, solo primeras marcas. Vivero forestal de especies nativas San Rafael. Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano. Algarrobo, molle, orco quebracho, espinillo y muchas variedades más. Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada. Producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas. Vivero forestal de especies nativas San Rafael. Avenida Sabatini sin número, complejo Cerro Uritorco. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas. Mi nombre es María Inés, estoy en la Plaza Gullón de Colonia Carolla. Creo que es muy importante porque vienen a hacer sus tareas, los chicos, para conectarme con mis clientes, por mis ventas y todo eso me llegan bien los mensajes. Entre todos, hacemos el tendido de fibra óptica para que todos los cordobeses puedan acceder al Wi-Fi. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Anticipate al frío. Calefacciona tu hogar con electrónica caposo. Calefactores a gas. Estufas a leña bajo consumo. Estufas garraferas. Aire acondicionado frío, calor. Y toda la línea de calefacción eléctrica. Los mejores precios de contado. Y tarjetas en tres cuotas sin interés al mismo precio de contado. Electrónica Caposo. En sus dos direcciones. Tazano 24 y showroom en Tazano 33, la cumbre. Tazano 24 y showroom en Tazano 33, la cumbre. Sanos es una red nacional de servicios médicos con más de 20 años de experiencias. Y llega a La Falda con su nuevo centro médico y servicio de emergencias, urgencias y traslados sanitarios. Sanos y La Falda cuenta con guardia médica 24 horas, amplia gama de especialidades médicas, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y farmacia propia con atención a todas las obras sociales. Asociate llamando al 03548 425 892 o a través de nuestra web sanos.com.ar Sanos. Tu salud en buenas manos.